Muy buenos días, conoceremos cómo vamos a estar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con las temperaturas. La temperatura actual es de 23 grados, cielo cubierto a esta hora de la mañana, una mínima de 22 y la máxima de 30 grados. Continuamos con el recorrido, preste mucha atención porque le informaremos en Montero con una actual de 23 grados, temperaturas agradables con una mínima de 22 y la máxima de 31 grados. Por el lado sur, como vamos a estar en Camiri, algunos chubascos, temperatura actual es de 20 grados, la mínima de 18 y la máxima de 26 grados. Seguimos recorriendo el mapa, llegamos hasta Valle Grande con una actual de 13 grados, una temperatura mínima de 12 y la máxima de 20 grados. Por el otro lado, así estaremos en Roborela, temperatura actual de 24 grados, cielo cubierto, la mínima de 23 y la máxima de 33 grados. Viajamos y conocemos temperaturas de San Ignacio de Velasco, la temperatura actual es de 23 grados, mínima de 22 y la máxima de 32 grados. Y así finalizamos con Puerto Suárez, actual de 25 grados, mínima de 24 y la máxima de 35 grados. Como estaremos en los próximos 5 días en la ciudad, por el día miércoles una mínima de 21 y una máxima de 31 grados, además de cielo cubierto. Para el día jueves mínima de 22 y la máxima de 31 grados. Día viernes en la ciudad con una mínima de 23 y la máxima de 30 grados. Para el fin de semana sábado la mínima de 20 y la máxima de 29 grados. Y con el día domingo algunos cubastos en la madrugada, una mínima de 20 y la máxima de 28 grados. Estos fueron los datos al tiempo, sigamos muy bien informados aquí en la revista Fermín.